Estimado auditorio, muy buena noche. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Esto es Expresión, a través de la señal que va más. Hoy platicaremos con una periodista de gran trayectoria, especialmente en medios impresos, con Ceci de Santos. Esta es su semblanza. Cecilia de Santos, periodista desde hace tres décadas, se ha desempeñado principalmente en la prensa escrita, donde ha desarrollado una carrera en primera plana. Siendo reconocida como la mejor estudiante de México en 1993, fue docente en la Universidad La Concordia e integrante de la Dirección Editorial del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ese mismo año, ingresa como reportera titular en el periódico Hidrocálido, donde tiene a su cargo la cobertura de los sectores empresarial, laboral, religioso, de partidos políticos y de los gobiernos estatal y municipales, entre otros. Actualmente, labora como reportera en el diario El Heraldo de Aguascalientes, donde se ha especializado en la cobertura de fuentes como el ayuntamiento, sectores educativo y ganadero, así como partidos políticos y el área fiscal. Estamos de regreso con Ceci Santos. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos aquí en La Señal que va más. Y pues, Ceci, una gran trayectoria, se dice fácil, 30 años desde que iniciaste en el Hidrocálido y que ha seguido de manera constante en los medios, principalmente impresos. Sí, ha sido, realmente empecé desde un, al principio en medios impresos. Fue por invitación de un compañero, estábamos yo en la carrera, estábamos en el último semestre, casi a cuatro meses de egresar y se dio la oportunidad de un compañero que es sobrino de don Agustín Morales Padilla. Él me hizo una invitación que en aquel momento estaban buscando a dos reporteros para ingresar al Hidrocálido. Y entonces me dijo, ve tú. Y dije, bueno, yo porque precisamente en ese tiempo estaba como ya enfocándome a dónde me quería ir. Y realmente toda mi vida me ha gustado escribir. Entonces, para mí fue muy natural poder decir, sí, voy a, ahora sí que a probar, a conocer lo que es el medio impreso, porque en la práctica de los talleres en la Universidad Autónoma no resultaba tan fácil, ni menos con máquinas de escribir. Y ya cuando llegué al Hidrocálido, don Agustín me recibió, me preguntó qué, qué sabía. Y le dije, pues le estoy estudiando la carrera de medios masivos de comunicación. Y él me dijo, no sabes nada. Y yo, ¿eh? No, don Agustín era empírico todavía. Sí, es empírico. Sí, es empírico. Y realmente después sí pude descubrir lo que tenía razón. Porque la práctica del periodismo la haces ejerciéndola. En la carrera te dan las bases, te dan los cómos, las preguntas, hacia dónde quieres ir. Pero realmente el fogueo, la experiencia la haces en la práctica diaria. Y ahí es donde te conviertes en un periodista. Ahí te empiezas a jerarquizar, empiezas a comprender por dónde va la información, qué es lo importante, qué es la paja. Y eso nada más te lo da la experiencia. Es lo único. Desde el momento en que estás haciendo un reportaje, una entrevista, no sé si te pasa, ir redactando ya la nota mentalmente y llegar a vaciarla rápido. Porque aparte juegas con el tiempo en contra, el tiempo no es lo mismo que en la universidad te den 15 días para redactar una nota a que en un día tengas que hacer 4 o 5. En el caso del hidrocalido eran 6. Eran 6 notas. 6 notas, más columna, más... ¿De cuántos golpes? En aquel entonces eran de 3 mil golpes. 3 mil golpes. Ahora, gracias a Dios, la causa de que las personas leen menos, no se leen, se han acortado la información. Está quedando ya 1.700, 2 mil golpes, 1.800 golpes. O sea, es la mitad de lo que escribíamos antes. Obviamente tiene su ventaja en ahorro de tiempo. En ahorro de tiempo de redacción hemos, he ahorrado a lo mejor una o dos horas. Sí, claro. A diferencia de hace ya algunas décadas de cuando empecé, ¿no? Sí. Pero realmente la gran maravilla del periodismo para mí ha sido que todos los días aprendes algo. Puede parecer que haces lo mismo, que vas, reporteas, llegas a la redacción y escribes. En eso a lo mejor es igual, pero jamás es igual. Y eso es riquísimo porque aprendes, se te mueven emociones. Tienes que meterte a tu centro, tienes que, dependiendo de las circunstancias que estés viviendo, aguascalientes, gracias a Dios, de una u otra forma podemos decir que es un estado tranquilo. Sí. A los periodistas de aquí nos va bien en esa parte, con sus excepciones, obviamente. Pero a lo mejor si lo vemos en la más parte generalizado... No, queden amenazas en procesos penales y esas cosas que quitan tiempo, son molestas. Pero bueno, lo platicaba con algunos de los compañeros que han estado aquí. Afortunadamente todavía no hemos llegado a ataques directos. Y eso es muy importante. Nosotros también como periodistas, seguir cuidando esa parte desde nosotros como periodistas. Obviamente cuidando toda esa parte de la información y todo, pero cuidándonos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Veo en tu currículum, y te lo comentaba fuera del aire, me sorprendió que en 1993 fuiste reconocida como la mejor estudiante de México dentro de la UAC. Sí, dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sí. Fui yo y otro compañero que los dos tuvimos promedio de 9.2 en aquel entonces. Y realmente fue una sorpresa para mí, fue agradable. No recuerdo, fue uno de casi de los últimos años que el Diario de México, con la institución que daba esos reconocimientos, nos llevaron a México a recibir ese reconocimiento, tu papelito. Un encuentro con el presidente de la República, en aquel entonces era Carlos Salinas de Portales. Sí. Y entonces fue algo muy, muy emotivo y la familia me acompañó, entonces fue así algo muy, muy emotivo. ¿Y te tocó posteriormente cubrir a Salinas ya periodísticamente? Me tocó prácticamente en los últimos seis, en los últimos años, en los últimos seis meses, porque yo ingresé al Hidrocálido en mayo del 93. Y de hecho me tocó cubrir un evento de Salinas en el Teatro Aguascalientes. Casi, casi fue mi primera nota de que me dijo don Agustín, órale, vaya y fue casi foguese ya en los hechos. Es bueno eso. Muy bien, estamos con Ceci de Santos esta noche a través de Expresión. Tenemos una pausa, inmediatamente continuamos. Realmente yo no creo que desaparezcan los medios impresos. Una gran mayoría no se pone ya, todos esos reporteros que están atrás en esas redes sociales, una gran mayoría no escriben. No hay que confundir también el verdadero periodismo a reflejar nada más lo que algunos, algunas dependencias o fuentes informativas están dando ya hecho, que es lo que ellos quieren que digas. Todo mundo puede decir, opinar y decir lo que cree y lo que piensa. Estamos de regreso a través de Expresión en la señal que va más esta noche con Ceci de Santos. Ceci, todavía un periodismo, como tú dices, escrito, muy romántico a lo mejor. Entras al heraldo y se siente el olor a tinta, se siente ese olor tan característico para muchos de quienes estuvimos en medios impresos toda la vida. ¿Hacia dónde va el periodismo escrito ante la irrupción de redes sociales? Había algunos proyectos, quizá ya terminar con algunos periódicos, a nivel nacional se ha dado. Había algunos proyectos aquí en Aguascalientes que afortunadamente no han fructificado, pero ¿hacia dónde sientes que va el periodismo escrito? Ante la irrupción de las redes, pero especialmente ante algo que comentaste antes del corte en el bloque anterior, ante el hecho de que la gente ya no lee. Mira, desde ahora yo como periodista de medios impresos, porque realmente ahí me he desarrollado. Realmente yo no creo que desaparezcan los medios impresos. Es algo, a lo mejor algunos leen, pero otros muchos sí leen. Y es una, es una, es algo como hasta natural. Por ejemplo, a mí me gusta leer más en un periódico normal. Sentarme a leer un libro. Yo prefiero leer un libro en papel porque me interioriza más con él, baja como más esa parte de que se mueva más mi emoción, de poder palpar las cosas, de poder reflexionar. A mí la parte electrónica, un libro, algo me cansa mucho la vista, en papel no. Entonces hay ahí esas determinadas características de uno u otro medio. Pero realmente ahorita, como yo veo, de los medios de los periódicos, ciertamente los medios impresos que todavía imprimen, sí tienes que ponerte a trabajar más en desarrollar nuevos contenidos. Esa es algo muy elemental. Hay que estarle ofreciendo algo nuevo, algo diferente de lo que puedes, de lo que estamos recibiendo en medios electrónicos, como en redes sociales. Eso es lo instantáneo, la opinión de toda la gente, porque todos ya podemos opinar y dar nuestro punto de vista y dar, exponer nuestras cosas al momento. Pero en los medios impresos tienen todavía ese feeling que puedes todavía hacerle esa parte del análisis, de ir más allá, de profundizar en las cosas, de ir más allá y poderla ofrecer, que a lo mejor no se da tan fácil en los medios, en las redes sociales. Esa sería yo mi impresión que tengo. Más, que se entra más a la investigación, al artículo de formas. Sí, es elemental. Ya no tanto la nota, hay una broma en el gremio, tú la sabes, la nota de dijo, señaló, puntualizó, manifestó, expresó y finalizó. Así es. Sí. Esa es una nota diaria. Pero ciertamente, algo que también tengo que decir, los medios impresos te dedicas a escribir la información. En lo que si vemos en redes sociales, si te fijas, mucha de la información que se maneja son los boletines que jalan de aquí, de acá y de allá. O sea, esa es la gran diferencia. Acá nada más son reproductores de la información ya hecha, pero no está hecha. Una gran mayoría no se pone ya, todos esos reporteros que están atrás en esas redes sociales, una gran mayoría no escribe. No escribe ni una palabra. Sí, 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 sí. Dicen que son periodistas, pero en la realidad no son periodistas. Reflejan una cosa u otra. Pero en medios impresos, radio, televisión, que te das el tiempo de realmente escribir, investigar, es otra cosa. No hay que confundir también el verdadero periodismo a reflejar nada más lo que algunas dependencias o fuentes informativas te están dando ya hecho, que es lo que ellos quieren que digas. Sí, y de hecho, a nivel internacional, Estados Unidos está ya utilizando periodistas en redes sociales que escriben y que hacen reportajes también de fondo. Sí. Porque no, el reproducir nada más estos comunicados no tiene gran aceptación. No tienen, así es, estoy de acuerdo. Oye, Ceci, ¿no has intentado tú medios electrónicos? Siempre Heraldo y Hidrocálido, ¿no? No. No te ha llamado la atención. Y tampoco, voy a ser sincera, tampoco ha salido esa como oferta de algún medio electrónico que me jale, ¿no? A mí me gusta escribir. Y no solo así algo breve, ¿no? Como pues en radio, en televisión, que es uno, dos párrafos y ya. Me gusta escribir. Te está perdiendo el arte de escribir. Vamos, a mí me encanta hacer crónica. Sí. A mí me encanta hacer crónica, pero no hay quien te le haya crónica. Ese es el tema. Y esa es una de las grandes, por ejemplo, si tú tienes ese don de escribir la crónica, escribe la crónica y publica en medios impresos. ¿Por qué es diferente? Porque es precisamente lo que me refería ahorita, ¿no? Sí, claro. No solo la investigación. Hay que hacer el reportaje, no solo la nota informativa. El reportaje, la crónica, el artículo, esa variedad. También eso, los medios de comunicación hay que ser muy cuidadosos de empezar a abrir ese vanico de gran gama de oferta periodística que a lo mejor hemos desatendido también. Y esa es la parte ahorita de los medios impresos que tienen que regresar a ofertar los diversos, el artículo, el reportaje, la crónica, todo ese tipo de áreas para que enriquezcas tu oferta a la población. Hay una, en este momento, de polarización del país. Hay un ataque sistemático a los medios de comunicación y a los reporteros que no se sienten identificados con ya sabes quién. ¿Tú has sentido esto? Mira, creo que eso habla mucho de la madurez de cada periodista. Yo, todo mundo puede decir, opinar y decir lo que cree y lo que piensa. Pero yo también tengo ese derecho de no dejar, ¿cómo se diría? ¿Cómo podría decirle? De no sentirme agraviada por lo que dice el otro. Es algo que he estado aprendiendo a hacer. Ok. El otro me está diciendo que los periodistas no servimos, pero digo, no me incluyo, porque yo no me estoy considerando que soy así. A lo mejor de tu punto de vista, tú estás opinando que yo u otros actuamos de distinta u otra manera. Pero si yo, dentro de mí, de mi forma de trabajar, no pienso así, no actúo así, entonces ¿por qué me tengo que sentir agraviada por el otro? Cada quien es libre de sentirse, ahora sí, como dicen, si te queda el saco, póntelo. Claro. Si el otro piensa que es así, algo que yo he estado viendo, cuando uno opina o criticas al otro, es porque tú estás opinando y criticando igual, estás actuando igual. Entonces, no todos somos iguales. Sí, no, totalmente. Pero no me voy a enojar. Y suelen meterlos a todos, meternos a todos en el mismo rasero. Así es. Vamos a una pausa, que nos permite, vamos a una pausa comercial. Estamos en expresión a través de La Señal que va más hoy con Ceci de Santos. Es que el periodismo, tenemos que empezar a transitar a un periodismo positivo. Lo que necesitamos hacer como periodistas, como México, como Aguascalientes, como autoridades, como familias, como todo, y rescatarnos hacia lo positivo. Tenemos que empezar a proponer como medios de comunicación una nueva forma, hacia lo positivo. Este país y este mundo se salven en lo positivo. Sí, claro. Eso, yo como medio de comunicación, perdóname, pero no. Yo como periodista digo, perdón, pero no. Estamos de regreso a través de Expresión en La Señal que va más hoy con Ceci de Santos. Y Ceci, platicábamos de este tema de agresión generalizada hacia los reporteos. Vamos desde la mañanera y los favoritos, ¿no? Los favoritos. Lore de Mola, todos los que no van de acuerdo con esta nueva política que se hace a nivel nacional. Aquí ya empezamos con algunos temas. En tu caso, no nada más hoy, porque no es exclusivo de este tipo de gobierno. ¿Has sentido agravios? ¿Has sentido agresiones? ¿Te han llegado a agredir, ya sea en los tribunales, ya sea con indirectas? Nunca. ¿Eres la única? Nunca. Algo de lo que platicábamos ahorita en la parte anterior es precisamente eso, es como, ¿qué tipo de periodismo me gusta hacer? Algo que yo estoy muy convencida es que el periodismo tenemos que empezar a transitar a un periodismo positivo. Ciertamente tenemos que decir las cosas negativas que estén pasando, sí. Pero si queremos crear un nuevo entorno social, yo como periodista, tengo que empezar a proponer y hacer un nuevo periodismo que nos genere nuevas formas de pensar al otro. No es solo ver, el periodismo lamentablemente en su historia se ha enfocado en estar resaltando, en considerar que nada más es noticia lo malo, lo negativo. Y que hemos estado haciendo como medios de comunicación ahí, exaltando esa parte. Pero nos hemos olvidado que existen todas las cosas buenas. Entonces es importante también empezar a rescatar esa parte. ¿Por qué? Porque en el momento, si empezamos a ver cosas buenas, en nuestra mente se empieza a activar también que somos seres buenos. No solo que hay la parte negativa. Esa es una de las cosas que ahorita estamos en un punto crucial de cambio. Estamos en un punto crucial como sociedad, como seres humanos, como personas, como individuos. Y la pregunta es eso, ¿a dónde te vas a mover? Para ser felices y contentos tenemos que movernos a la parte positiva. Si nos quedamos en la parte negativa, va a seguir lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. Entonces es importante empezar a transitar a una nueva cultura de periodismo, de formas de ser como personas, como comunidad. Y es ahí donde... Decía, cuando Otto Granados fue director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, yo era corresponsal de Notimex aquí en Aguasca, en 1993, estoy hablando. Él, a través de... Bueno, desde la... Notimex es un órgano, o había sido un órgano directamente del gobierno federal. Otto Granados decía, o nos inculcó a todos quienes trabajábamos en Notimex, que la buena noticia también es noticia. Así es. Y quería... Bueno, obviamente también en un ámbito de resaltar lo bueno que se hacía en el gobierno federal. Pero a mí se me quedó muy grave este tema de la buena noticia también es noticia. Es precisamente lo que nos comentabas hace un momento. Sí. Es que yo, por lo menos yo, estoy harta de las noticias negativas. Si me pongo... Si nada más consumo la nota negativa, yo me pongo de genio. Me pongo agresiva. ¿De cómo está el país? ¿De qué sale a la calle? Así es. Me pongo agresiva. Yo estoy hablando de mí. ¿Qué tienes que hacer para salirte de ahí? Corto con la nota negativa. Porque yo, como periodista, no estoy de acuerdo en seguir alentando esa parte negativa. Lo que necesitamos hacer como periodistas, como México, como Aguascalientes, como autoridades, como familias, como todo, es rescatarnos hacia lo positivo. Ahí, para poder salir de toda esa parte negativa que hemos venido arrastrando, tenemos que entrar a la parte positiva. No hay otra. Sin embargo, todas las mañanas nos despertamos en este país con una mañanera donde se exalta totalmente lo negativo y se divide al país desde ahí. Sí, pero ahí es donde cada quien tenemos que utilizar nuestra inteligencia emocional, mental, espiritual, de empezar, ok, no te enganches con eso. Ok, si lo hace, como lo hace él o cualquier otro, ok, bendito eres, pero no voy a seguir tu juego. Yo, desde mi trinchera, tengo la oportunidad de empezar a mover hacia otros lados. O sea, no podemos comprar todo lo de la mañanera o de cualquier otra área, de cualquier otra autoridad. Tenemos que empezar a proponer como medios de comunicación una nueva forma, hacia lo positivo. Este país y este mundo se salva en lo positivo, no violentando la violencia. Ahí no, nunca vamos a... Poner nuestro grano de arena para llegar a este objetivo. Quizá no lo cambiemos en un día, pero poco, poco. Pero algo que he entendido yo, el cambio empieza por ti mismo, por ti, por mí. Si yo no hago mi trabajo, mi metro cuadrado no cambia. Si yo empiezo a cambiar, a lo mejor el otro empieza... Si a mí me empieza a funcionar y se empiezan a ver un nuevo entorno, el otro puede empezar a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Puede fijarse. ¿Por qué tú sí estás contento y yo no? ¿Qué estás haciendo? Empiezan a observar. Puedes empezar a observar a todos esos que dices, lo negativo ya no, hay que entrar a lo positivo. Empiezas a cambiar tu metro cuadrado. Tu familia te empieza a ver. Empiezas a cambiar tu ambiente familiar. Y empieza... ¿Cómo empiezas a hacer la onda grande? ¿Será difícil reconstruir el país? No, no lo es. No, no lo es. Es querer. Es voluntad. Es amor. A ti y al otro. Es el amor. El amor se ha dejado a un lado. Sí, totalmente. El ser humano es amor puro. Somos amor puro. Pero se nos olvidó. La violencia nos sacó de eso. El único modo de resolver la violencia es el amor. No es apientar al otro. Es decirle, ah, tú, yo te abrazo. Y es que es algo que he estado aprendiendo que dicen. Normalmente a todas esas personas que hacen violencia, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó con el caso de la chica, no? Del maltrato de perros. Vas y agredes al otro. En vez de decir, actuamos con violencia, en vez de decirle, mandarle una bendición. Bendiciones a esta chica porque realmente yo no sé qué está pasando ella, su familia, aquellos que asesinan. Es algo complicado el tema, pero realmente es más bonito decir, te bendigo a mandarle una maldicción o algo. No, pero hubo además quienes desde los medios de comunicación exacerbaron y justificaron el que se fuera a incendiar su casa. Así es. Eso es violencia. Sí, claro. Eso yo como medio de comunicación, perdóname, pero no. No, yo como periodista digo, perdón, pero no. Eso no podemos hacerlo. El amor es lo que va a resolver las cosas. La violencia lo harán de ser. Y los medios de comunicación somos los responsables de empezar a mandar esos mensajes de amor, de concordia, de bendición, de respetar al otro, en vez de decirte, ¿por qué tú este violador o este asesino? Y decirle, bendiciones a ti, tú, ser humano. No conozco tu historia, pero te bendigo para que tú puedas recibir el amor y puedas en algún momento de tu vida cambiar. Sin duda, muy interesante, muy interesante. Gracias por que hayas estado esta noche con nosotros en la expresión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Periodista. Y muchas gracias a usted también por habernos acompañado esta noche a través de La Señal que va más. La invitación para que nos sintonice la próxima semana en esta misma frecuencia. Yo soy Mario Luis Ramón Rocha, le deseo la mejor de las noches. La Señal que va más.